Hey equipo recita muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a la hora que estén viendo esto nuevamente bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un nuevo video el cual pues ahora voy a estar haciendo colaboración con mi hermano menor se llama Tadeo, saluda y hubo el día de hoy vamos a hacer una pues unos un challenge, un challenge ¿qué se llama? un challenge, ¡habla bien idiota! el cual se trata de adivinar la película con emojis y al que no la adivine pues castigo papá ¿así que está listo para sufrir? no ¿no? ya vale este verlo así que vamos con el video perro veamos si recuerdas que películas son estas si estás listo comenzamos ¿qué película será esta? Dumbo Dumbo pero si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar ¿ya sabes cuál es? ¿no? ¿a qué te recuerda un elefante con orejas muy grandes que vive en un circo? a Dumbo correcto aunque sabias sacalo tú el que sea wey pinche vato wey todos los cojitos a ver ahí está el perro espérate ¿qué es? me vas a comer una me vas a comer una croqueta de perro wey ¿puedes adivinar esta película? Shazam no Shazam la Shazam ¿o qué? Shazam es Shazam ¿y si no qué? ¿qué superhéroe conoces que es un niño? ¿y puede convertirse con un rayo? Shazam en un hombre muy poderoso es Shazam ¿sabías que este superhéroe en sus inicios fue creado por Marvel? no ah no pero yo luego te voy a agarrar vamos a ver que te tocó comer café bueno guárdalo ¿qué película es? Aladín 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 claro quebrarte un huevo por un demonio es lo que faltaba a ver deja el pinche aportado ten cuídalo no se te hacía así ¿qué película será esta? Godzilla Godzilla yo siempre te amaré a ver morder una cebolla nada se me gusta ni mordo son castigos que se tocan ay no me maricón el león estaba fácil ya sabes ¿quién es? era el rey león ay que fácil y sacaron los castigos jamones en la cara jamones en la cara sabrás cuál película mi mascota de mi mascota mi mascota la vida secreta de tus mascotas correcto ¿sabes otra película que también te enredes? y balonazo balonazo está bien probable one ring ¿sabes otra película? ¿puedes adivinar esta película? eh Tarzan Tarzan pero para que te paga wey no no a Tarzan seguro que no sabes que este personaje puta perdimos vámonos bueno amigos vamos con la parte de los de los castigos vamos con mi primer castigo que bebecita en la cara pero de cerca burro nada el segundo es comer una croqueta traenme una croqueta de decu que no es fake aquí está croqueta y ahí va mira está rica wey si no mames que asco ya wey ya wey se vomita este wey ahora vamos con el siguiente que es ponerme hielo con sal y luego hielo que dicen que arde pero pues a ver no mames un chingo no te veo no un poquito ándale wey ya ya puñetas que ya wey ya wey oh mames wey ya mames que pinche delicada eres cabrón se me congeló wey ay wey arde bien un culero y el último castigo es el balonazo te atrae el sabor de la croqueta ay ya 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 me lo aventaste ya ahí cae que muere ya ya es un balonazo no pero ya me pegaste ya eso cuenta ya no ya perdiste ya ok y ahora vamos con los castigos que van para mi hermano que es le toco comer cebolla un huevo en la chompa y comer una cuchara de café así que vamos con el primero que es masticar cebolla si me va bien lo voy a gozar como no lo puedes imaginar quita cebolla porque no es que soy mamón me van a masticas yo te digo uno dos tres cuatro cinco seis te toca comer poquito café masticarlo ahi va aca eche la cabeza 1 2 y bueno receta esto ha sido el video por el dia de hoy te gusto wey? no si les gusto denle un pinche like bien mamon y compartanlo pues para que vean como me encanta ver sufre a mi hermano suscribanse si son nuevos y pues les dejo mis redes sociales para que me sigan ya vete a jugar wey ya wey no seas mamon ya vete para allá wey pinche vato marrano wey llegan las tardes esperando ese momento suscríbete a mi canal para hacer mas en movimiento si quieres alguna broma solo checa lo que suelto picala la campanita si te ries en el momento